Continuamos con charlas de café, llegamos ahora hasta el Club Español para compartir junto a ustedes una nueva edición de la Telecita, este espacio folclórico que han creado la gente de la organización para darle espacio, escenario a diferentes artistas de la música, de la danza que ponen en valor nuestra música folclórica. Hoy con una participación especial, con una llegada muy esperada porque ha venido a nuestra ciudad Clara Cantor, esta música cordobesa que ha llevado lo nuestro por el mundo y que con muy corta edad ya tiene una trayectoria muy linda. Bueno, Clara, bienvenida a la ciudad, qué luna tenerte. Muchas gracias Che, muchas gracias. Yo he estado por la zona así cerquita en Bahía Blanca y ahí conocí a Héctor, que hacía así como el motor del desembarco acá, así que súper contenta. Ni venís recorriendo la provincia, La Plata, Mar del Tandil, allí en La Plata con amigos, estuviste con los chicos de Los Chazas, me dijeron que explotó todo. Hermoso, hermoso, Los Chazas son unos amigos muy queridos y también aprovechando así la avenida para aprovechar el viaje, así que ya había estado en Tandil también y Mar del Plata es la primera vez que desembarqué, igual que acá, así que la verdad que muy contenta, muy contenta. Bueno, Clara, ¿y cómo comienza tu recorrido en la música? Desde muy pequeña, sí, mi viejo es músico aficionado, entonces él me enseñó a tocar la guitarra desde pequeñita y siempre fui muy curiosa, entonces una vez que aprendí, bueno, siempre digo que aprendí a hacer folclores, nací en el campo, crecí en el campo, entonces es la primera lengua que aprendí a hablar, pero después me interesaron mucho otras músicas, el flamenco, por ejemplo, es una de las músicas así que más me interesó profundizar y pasé por el jazz, pasé por varios instrumentos también y finalmente, después de muchas búsquedas, llegué a la conclusión de que la canción era el espacio donde... también entender también un poco la música como la herramienta para decir, ¿no? Más que ponerse uno al servicio de la música que uno muchas veces lo hace cuando es un canal, ¿no? Claro, entonces bueno, cuando entendí eso, la canción se convirtió en mi casa. Bueno, esto del paso por el flamenco, por el jazz, teniendo el folclore, como base te hace una música muy versátil, ¿no? Y sos cantautora y tenés esa base del folclore, pero tenés algo de melódico, te permitís explorar. Sí, 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 sí. Para mí, así como, también eso, como la música está al servicio del mensaje, entonces muchas veces hay géneros que ayudan a transmitir mejor el mensaje, entonces también echo un poco mano de todo. ¿Y qué te inspira a la hora de escribir? Tenés letras muy... con mucho contenido, con mucho mensaje, a veces direccionadas a personas en particular, ¿no? Pero con un mensaje de mucha espiritualidad, de traer paz, de re-invención. Vos sabés que a mí una de las principales cosas así que me inspira es... que me enciende más que que me inspira es la injusticia, así siempre digo. O sea, la injusticia me hace hervir la sangre y con los años he aprendido como a canalizar eso a través de la música. Pero la idea de poner la música un poco al servicio de generar por lo menos conciencia para pensar cómo podemos hacer un mundo con oportunidades un poco más justas, me parece así como de las cosas más inspiradoras. Yo quería esperar un poquito más para esta pregunta, pero me la dejaste servida. Vos venías con un recorrido y por supuesto con un público ya muy consolidado, pero esta situación que te llevó a vos a hacer No Falta Talento Sobran Imbéciles hizo que, bueno, se consolide ahí la hinchada femenina bancándote, ¿no? Porque tuviste un acto muy valiente en salir a hacer como música esa manifestación. Vos sabés que ojalá todas las canciones que yo hiciera fueran así de virales. Sinceramente... Vamos a contar un poquito a la gente que tal vez no sabe el contexto en el que sale esta canción. Hubo un empresario así muy poderoso de la industria de la música, cordobés, que lo organizó con Skin Rock y le preguntaron que por qué había tan pocas mujeres y tuvo la desatinadísima frase... ¿Día? Sí. La desatinadísima declaración de que faltaban mujeres con talento que estuvieran a la altura del festival, ¿no? Entonces, esto es el medio de todo un movimiento a nivel mundial y además de una puja muy grande de las mujeres porque saliera la media sanción que luego salió... Ustedes en ese contexto. Pero más allá de este personaje en particular, digamos, hay muchas, muchas personas en muchos otros ámbitos de la vida, el periodismo, la radio, las empresas, en donde están así liderando y decidiendo quién va a formar parte de esos espacios, personas con esa clase de criterio, ¿verdad? Entonces, bueno, eso hizo enardecer a toda la sociedad y yo simplemente pensé eso, que no es que falte talento, sino que sobra... ¿Cómo salió? ¿En qué momento? Contame cómo escribiste eso. Pensé eso, que no es que falte talento, sino que sobran los imbéciles en los lugares de poder decidiendo quién va a participar y quién no de los espacios. Entonces, iba a hacer un posteo como tanta gente que leía, que hacía posteo. Entonces, le puse un poco de música y un... ¿Lo voy a hacer a mi modo? Sí, le puse un poco de música. Hice uno de los tantos videos que hacía en mi casa, pero... No es mi trabajo, es mi idioma, ¿no? Exactamente. Entonces, hice esa canción que... Es el descargo. Sí, sinceramente. Y de todos modos, te voy a decir que para mí es de las canciones más estúpidas que he escrito. No es así una canción que represente... No fue espontánea. Claro, no es una canción que represente el modo de abordar la música que tengo, pero sí, claramente hay momentos en donde los eufemismos y las tibiezas no van. Entonces, también yo tengo la libertad de que realmente soy una mojarrita de agua dulce, digamos. O sea, ¿qué es lo peor que puede pasar? Que vengan días mis conciertos, si eso ya pasa. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Que no esté en el cosquín, si eso ya pasa. Entonces, también un poco la libertad que mi música y yo tenemos de realmente decir lo que queremos. Bueno, salimos todas las mujeres a aplaudirte. Por supuesto, te llegaste a un público que tal vez hasta ahí no te había escuchado. Sin duda que eso me dio una exposición así que antes no tenía, así en términos de redes sobre todo. Pero también la exposición a las redes me enseñó, claro, que en las redes cualquiera dice cualquier cosa. Así como me llevó a mucha gente muy hermosa, me llevó a mucha gente del medioevo, que es gente del medioevo viviendo en el siglo XXI, que uno no se imaginaría que todavía exista. Así que, bueno, nada, fue una experiencia hermosa igual. ¿Se dice que en contraparte en el ámbito este tan hostil que a veces nos toca atravesar a las mujeres, ¿te ganaste un cierto respeto con esta manifestación? ¿Pasó? ¿Hubo gente que se reivindicó? Yo creo que lo que sucedió es que mucha gente accedió al resto de mi música, que es lo realmente interesante, ¿no? Esa canción, con esa canción como puerta, digamos, que eso fue lo interesante. Y también eso, siempre digo que la música es la excusa y la herramienta para conectarnos. En ese sentido, esto sería tal vez tu máximo exponente, ¿no? La manifestación. Y que sea la excusa para encontrarnos lo que más o menos pensamos parecido para mí a una fiesta. Y no, no, yo nunca, mirá, mirá lo curioso, yo nunca pensé así mi música como dentro del feminismo. Sí la pensé siempre dentro de la cuestión de eso, como de la igualdad de oportunidades, sin hacer distinción de género, raza, religión y color de piel, digamos, es como... Sin duda que desde el poder femenino, que es una cuestión así que está surgiendo últimamente a nivel mundial. Y que vaya donde vaya, quizá también un poco producto de las búsquedas, vaya donde vaya, siempre termino conectada con las redes de mujeres que están haciendo, que son súper poderosas. Se está tejiendo de a poquito. Mirá, yo soy una súper militante de la cuestión autogestiva, ¿no? Y siempre digo que la autogestión como modo de vida, haga lo que haga uno, no solamente en la música, tiene que ver con aprender a construir en red, ¿no? Y realmente esta cuestión del movimiento de mujeres tiene clarísima la noción de que si no hay en red, no se construye. Es un poco volver un poco a las dinámicas ancestrales, ¿no? Esto era así en los inicios, después la civilización nos hizo ir olvidando, me parece. Sin duda. Círculos de mujeres, este empoderamiento entre nosotros. Sí, y realmente estamos en un sistema que muy hábilmente está todo preparado para que... Nos distraigamos. Para que nos distraigamos y para que nos ensimismemos, ¿no? Como para que empecemos así como a mirar cada vez más a nuestro metro cuadrado. Y así el mundo está como está. O sea, yo creo que cualquier persona de la ideología política que sea, del lugar del mundo, de donde sea, hace la misma observación de que este mundo se está yendo básicamente a la mierda. Se está yendo de las manos. Sí, entonces hay que cambiar el paradigma de donde pensamos en la construcción, ¿viste? Bueno, volvamos a la música. ¿Cuáles son los... Sí, la música es esto, ¿no? Pero, ¿cuáles son los sueños que Clara está así tejiendo? Mirá, yo hace un tiempo así como que estoy cumpliendo mi sueño de realmente girar por el mundo con mis canciones. ¿Pudiste llegar afuera, al exterior, a unos escenarios que no son fáciles? ¿A Europa, a España? Cuéntanos esa experiencia. He girado bastante, hace un par de años que voy todos los años a Europa. Estuve en Japón también. ¿Cuál es la recepción así de esta música? Depende un poco del país. España es como ir a un barrio de acá. Alemania, Suiza quizás son como lugares así más alejados. Con los idiomas también. Sí. Igual hay algo que últimamente a mí me estaba ahí como picando, que tiene que ver con esta cuestión de que lo que yo digo, digamos, tiene que ver con lo que nos atraviesa a nosotros como pueblo, con lo que nos atraviesa como pueblo, digamos, como latinoamericanos, ¿no? Y claro, en el último viaje que fue el año pasado a Europa, realmente sentía así como decir, claro, hay algo en donde no... No nos entendemos. Claro, en donde yo digo cosas que los locos, digamos, quizás pueden comprender, pero no es lo mismo. No están atravesados por el sentido. Sí. Entonces, el año pasado dije, bueno, este año me lo voy a tomar para recorrer un poco más... Para ver cómo llego. Claro, y para recorrer un poco más Latinoamérica, que quizás también es como un lugar de donde me nutro mucho más, ¿no? Así que ahora estoy por girar un poco más por los países de habla hispana. Muy bien. Bueno, y ahora disfrutándote de acá, contanos un poquito, me imagino vas a hacer un recorrido por tu repertorio y, bueno, lo último que la gente quiere escuchar. Sí, tengo ahí el disco nuevo en el horno, así que de algún modo estos conciertos están siendo así, la despedida de Calma, que es un disco de 2016. Calma, que contradictoriamente fue un disco que se gestó en la turbulencia. Se gestó en la turbulencia, así es. Y un poco de despedida de Calma y de bienvenida de muchas canciones nuevas que ya están andando. ¿Todo el tiempo estás escribiendo? ¿Viajás con el cuadernito en la mano? Así es, todo el tiempo, todo el tiempo. Quizás esta noche te llevabas una canción, ¿no? Bueno, ¿eh? Bueno, me encontré a Rojo. Sí, seguramente. Claro, ha sido un placer. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Nosotros tenemos que ir despidiéndonos porque lo que nos queda de programa queremos que la disfruten a ella, que la escuchen en el paso de Clara Cantone por aquí, por la telecita en el Club Español de nuestra ciudad. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! No, no. ¿Cuánto habrás encontrado una sombra compañera? Cuando sonidos a volar será recuerdos de guerra Canta y construye, quizás será mi canto igual Calvo, calvo, de todo encarar aquí donde está Leito, 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 aprende a morir en mi canto Calvo, calva, que cuando pase ya no más Un universo solo se espera en la casa ¿Cuánto habrás encontrado una sombra? 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 ¡Cuánto habrás encontrado una sombra? Ojalá es que lo harás encontrado una sombra Tomas poder, silencio Un poco more de sus pies